Hola amigos hoy les traigo un vídeo donde les enseño cómo reparar su manguera de freno trasero si su perro tuvo la grandiosa idea de morder su manguera pueden ver si la destrozó voy a proceder a quitarla y luego la llevaré a un lugar donde la pueden reparar ahora la voy a quitar y su enseñar cómo muy bien lo primero que necesitamos es un dado del 12 12 milímetros vamos a necesitar servituellas por el líquido que pueda haber que pueda quedar en los conductos como ustedes sabrán es muy importante tener en buenas condiciones nuestros frenos aunque el pelo de atrás no se use tanto pues cuesta de más llevo alrededor de tres meses me parece sin reparar mi freno trasero bueno aquí salieron las dos rondadas que van por cada lado de la manguera y el tornillo ya hemos un poco ya mostrará bien tenemos un pedazo de manguera y bueno esta moto venía con unas adaptaciones aquí medio extraño pero va a ser que vamos a estar aquí un dado de media para quitar lo que es la bomba de freno lo vamos a quitar por completo la bomba de freno vamos a usar la servitualla la ponemos recuerden que el líquido de frenos es corrosivo muy importante que no toque partes con pintura o las pueden resultar dañadas que ya hemos quitado la liguera de la bomba de freno la voy a volver a tornillar para que no se mueva y acá si la hemos quitado por completo ya sólo nos quedaría quitar este tornillo con una llave a él para que salga la pieza completa les ajustamos lo volvemos a meter para que no se nos pierda nuestro tornillo y así le hemos estado a la manguera para irla a reparar como pueden ver está totalmente destruida vamos a ir a conseguir la manguera a ver qué tal